Yo era virgen, pero en mi propuesta de matrimonio, empecé a dar a luz. Al principio, pensé que el enorme charco en el piso era solo incontinencia por esa gran emoción. Sin embargo, cuando corrí al baño, me di cuenta de que algo andaba mal. Inmediatamente, le describí los síntomas a mi médico. Y me congelé, esperando que no fuera un embarazo. ¿Qué estás esperando, Lisa? ¡Ven al hospital ahora mismo! Planeaba escabullirme de la casa sin que Jack se diera cuenta. Pero mientras salía del baño, lo golpeé con la puerta. Había estado parado allí todo el tiempo, y lo escuchó todo. Jack dijo que cancelaríamos todos nuestros planes futuros. Por suerte, no se refería a la boda, sino a la cena de compromiso. Después de todo, había comprado boletos de crucero en secreto, antes de que nos comprometiéramos. Volaremos al mar ahora mismo, para celebrar nuestro amor. ¡Oh, no! El vuelo arruinaría las cosas. Tenía que ir al hospital, para averiguar qué me pasaba. Por lo tanto, comencé a entrar en pánico. Y me quejé de que mi maleta no estaba empacada. Al final, resultó que mi príncipe, Jack, se había encargado de eso. Incluso te compré un par de bañadores nuevos, cariño. En el taxi, registré cada cuánto tiempo sentía episodios de dolor. Lamentablemente, sucedía casi cada tres minutos. Además, si estuviera realmente embarazada, la intensidad haría que diera a luz en una hora. Jack notó que no apartaba la vista del reloj. Y decidió calmarme poniendo su mano en mi rodilla. No te preocupes, tenemos tiempo. Compraré boletos de clase ejecutiva. Así que el check-in y el embarque solo nos llevarán unos minutos. En ese momento, sentí el peor dolor de todos. Apreté la mano de Jack con todas mis fuerzas y escuché un crujido. Me miró con recelo. Y le pidió al conductor que se detuviera. No tienes que ocultar tu condición por nuestro viaje. Por lo que puedo ver, tienes apendicitis, cariño. ¿No es cierto? Quería ser lo más honesta posible con mi prometido. Así que le conté lo que estaba pasando. Pero con muy pocos detalles. Sentí una repentina oleada de calor. Y el dolor atravesó mi cuerpo como una descarga eléctrica. Jack miró fuera del auto para revisar así el camino. Estaba lleno de autos que no se movían. Entonces, terminamos en un lugar donde no existen atascos de tráfico. Pero siempre está congestionado. El subterráneo estaba muy lleno. Y había un sujeto con audífonos en el asiento reservado para mujeres embarazadas. Jack lo hizo desocuparlo para que yo tuviera un lugar donde sentarme. Aunque eso quería, me negué por miedo. Yo creía que si me sentaba junto a la imagen de una mujer embarazada, Jack juntaría las piernas y se daría cuenta de todo. Así que apreté los dientes y soporté con valentía cada sacudida del vagón del metro, contenta de que el ruido ahogara mis gemidos de dolor. Al examinarme en el hospital, mi médico me confirmó que había entrado en trabajo de parto. Aún así, no entendía cómo pasó, porque yo era virgen. Cariño, eso es algo que tú y tu novio deben resolver. Mi trabajo es traer al mundo un bebé sano. Condenada, me levanté de la silla y le pedí a la doctora que me diera un minuto para salir y finalmente decirle a Jack toda la verdad. Quería que mi virginidad fuera un regalo de bodas para ti, un testamento de mi devoción, pero resulta que estoy embarazada. Dios, yo pensé que eso solo ocurría en esas locas películas. Le dije que lo entendería si él decidía dejarme. Cuando recobré el sentido después de el parto, comencé a buscar a mi hija, pero el médico me dijo que estaba con la enfermera. Ella llevó a tu bebé a conocer a su feliz papá. Yo estaba sobre la luna. Escuchar eso significaba que mi Jack había elegido quedarse conmigo de todos modos. Pedí ayuda para sentarme en la silla de ruedas. Luego, encontré a Jack en el pasillo, cargando a la bebé y preguntándole a la enfermera, cómo una virgen podía quedar embarazada. Ella explicó que era posible, pero solo en casos raros, ya que requería un contacto cercano para que sucediera. Yo estaba confundida. No habíamos tenido intimidad física. Lo lamento. No hay forma de que yo pueda ser el padre de esta niña. Mientras veía a Jack entregando a mi hijo a la enfermera, supe que era el final de nuestra relación. Espero que me perdones algún día. Valientemente devolví el anillo de bodas de Jack y sostuve al bebé. Al día siguiente, mi ginecóloga me dio un folleto sobre cómo una madre soltera debía criar a un hijo. En ese momento exacto, Jack entró a la sala. ¡Sal de la habitación de inmediato! ¿Por qué? Tú fuiste quien me llamó, doctora. Jack dijo que sabía quién tenía la culpa de mi embarazo. ¡Mi ginecóloga! Después de todo, ella era la exnovia de Jack. Luego de que terminamos, no pasaron ni dos minutos antes de que ella me enviara un mensaje para vernos. Él, por supuesto, se negó, sospechando que algo andaba mal. Después de investigar en Google, Jack descubrió que su ex trabajaba en el hospital y sugirió que la ginecóloga pudo haber realizado una inseminación durante un examen. Gran plan. Dejar embarazada a una chica virgen para que su novio se sintiera traicionado. Su versión parecía descabellada, pero cuanto más lo pensaba, más me lo creía. Cuando empecé a subir de peso, fui a ver a mi ginecóloga y ella me dijo que era algo hormonal y que pronto se me pasaría. Mientras más pasaba el tiempo, más se beneficiaba ella de que yo no me diera cuenta de que estaba embarazada. Traten de demostrarlo, estúpidos Sherlock. Por suerte, la policía se hizo cargo del caso. Sin embargo, Jack no esperó pruebas porque él me creía al 100% e incluso preguntó cuándo finalmente podríamos casarnos. ¿De verdad no has cambiado de opinión? ¿Y qué ha cambiado? Quiero casarme contigo, no con tu virginidad. Dije que sí una vez más y volví a ponerme el anillo de compromiso. En cuanto a la doctora Loca, ella obtuvo su merecido. Su licencia médica fue revocada y fue enviada a la cárcel. Lo supimos mediante las noticias mientras celebrábamos nuestra luna de miel y esperábamos una nueva incorporación a la familia. Las mejores relaciones surgen de forma natural. No te apresures y nunca las fuerces.